Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, usó el iPhone modo avión No aviso, ella se marchó ¿Y ahora qué? Vuelvete loca, cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Paso el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y arrumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Me hace pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, usó el iPhone modo avión No aviso, ella se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunte si ya sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Más mi dedo y lo que quiera Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que mis sueños lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve caderas como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Míralos mamá Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No aviso ella se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo siga mi bola No supiste valorarme Que te jodan Entre broma y broma La verdad se asoma Yeah Yeah Nena, chema, ripas Ofeo nadie en sí Dímelo eres Entre yo Entre yo Gracias por ver el video.